5, 6, 7, 8 Intentamos abatir todo aquello que te consume Todo lo que el miedo excluye Intentamos abatir todo aquello que te destruye Todo lo que el miedo excluye La pistola disparó justo al frente del televisor La pistola disparó justo al frente del televisor Intentamos abatir todo aquello que te consume Todo lo que el miedo excluye Intentamos abatir todo aquello que te destruye Todo lo que el miedo excluye No La pistola disparó justo al frente del televisor Del televisor La pistola disparó justo al frente del televisor Del televisor Del televisor Del televisor Disparó 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 Disparó